Una luz al final del túnel en que se ha convertido la guerra en el sur de Israel se encendió hoy en París cuando dignatarios de Catar, Egipto, Israel y Estados Unidos dijeron estar ya negociando los detalles de un acuerdo que frenaría las acciones bélicas por dos meses. De las 136 personas que el movimiento de resistencia islámica Hamas tiene secuestradas desde el pasado 7 de octubre, cuando empezó la guerra, en los próximos días serían liberados los heridos, los ancianos y las mujeres. En una reunión que hoy sostuvieron representantes de los gobiernos de Israel, Catar, Egipto y Estados Unidos en París para plantear propuestas que permitan la liberación de los secuestrados, se discutió la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu cese la ofensiva militar en Gaza y permitan la entrada a ese territorio de más ayuda humanitaria como parte de un nuevo acuerdo para la liberación de los rehenes. A la cita en París, a la que asistieron el director de la CIA, William Burns, el jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad, David Ernea, el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman, y el jefe de la inteligencia egipcia se mencionó la posibilidad de que después de que Hamas libere a ese grupo de rehenes, se establezca otro periodo de calma en la guerra para la liberación del resto de los secuestrados, que serían hombres civiles y soldados. También hoy, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, les pidió a los 10 países que anunciaron congelar las ayudas a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que no lo hagan, pese a los señalamientos de Israel de la participación de un presunto grupo de desorganización en los ataques del 7 de octubre. Naciones Unidas anunció investigaciones a los funcionarios que ya despidió.